Radio Educación Presenta El fin justifica a los medios De las rotativas a la fibra óptica Radio Prensa El fin justifica a los medios Expresiones mediáticas contemporáneas Hola, qué tal, amigas, amigos Qué bueno que están en sintonía Con esta revista radiofónica Dedicada a la comunicación Les saluda Graciela Ramírez En compañía de José Ángel Domínguez ¿Cómo estás, José Ángel? Pues muy contento de saludarte Mi querida Graciela, a ti Y a todos los amigos y amigas Que escuchan El fin justifica a los medios Y que están interesados en estos temas Por cierto, muy contentos porque El mil sesenta se queda en casa Como dicen, ¿no? La cuestión era que Cuando se le otorgó la frecuencia Del noventa y seis punto cinco de FM A Radio Educación La idea era, digamos, intercambiarla Después de un año por el mil sesenta Pero dada la relevancia del mil sesenta Por supuesto a lo largo de la historia Y también que el noventa y seis punto cinco FM Todavía tiene muchos avances que experimentar Se queda en casa esta estación histórica Y esto me da muchísimo gusto en lo personal Claro, la amplitud modulada Es la frecuencia que tenemos Que llega a más estados de la república La señal de la amplitud modulada Tiene mayor alcance Y por esta razón Bueno, era un trámite que se empezó a hacer Desde la administración pasada Y que ahora se ha quedado ya resuelto Nos quedamos con la mil sesenta De amplitud modulada Aparte, pues, de las FM's que tenemos ya En la Ciudad de México, en Mérida, Yucatán Y en Hermosillo, Sonora Y también la otra buena noticia Es que logramos acreditar Ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones Los condiciones que marca el artículo ochenta y seis De la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Así que, bueno, pues, esperamos Que esto sea muy positivo para nuestra emisora Claro, porque es un artículo que tiene que ver Con la creación de lo público De los discursos públicos En nuestro caso, de la radio pública Y es una lucha en la que hemos estado involucrados Desde hace muchos años Toda la comunidad de trabajadores de radioeducación Produciendo contenidos importantes para la sociedad Atingentes Y que, pues, contribuyen a una radio pública Y no a una radio de gobierno Pero es una lucha que toma mucho tiempo Y que no está nada fácil, por supuesto Y eso tiene mucho que ver con el tema Que vamos a tratar en el programa de hoy, José Ángel Porque estos avances para radioeducación Pues tienen que ver con el nuevo marco legal Que se desprendió justamente de la reforma constitucional En materia de telecomunicaciones y radiodifusión Que se realizó en el 2013 Y la cual generó grandes expectativas De mejoras en la competencia En el acceso, la pluralidad y la diversidad Así como en el derecho a la información Pero, bueno, ¿qué balance se puede hacer A seis años de la aprobación de la ley federal Que emanó de esta reforma? ¿Han mejorado los servicios de telecomunicaciones? Eso nos preguntamos Y nos preguntamos si tenemos más Si tenemos mejores ofertas En la radio y en la televisión ¿Se ha logrado imponer la regulación del Estado A las empresas mediáticas? Recordemos el poder El enorme poder de estas empresas Así es Y bueno, sobre esto reflexionaron Un grupo de académicos En el libro A seis años de la ley federal De telecomunicaciones y radiodifusión Análisis y propuestas Y del cual vamos a hablar El día de hoy Con su coordinador El doctor Rodrigo Gómez Académico de la UAM Coajimalpa Por supuesto, también les ofrecemos Nuestro resumen Con las noticias de comunicación Más importantes de la semana En la sección Notimedios Así que los invitamos A que se queden Y participen aquí En El Fin Justifica a los Medios Saludamos a todas las personas Que nos escuchan A través de nuestras frecuencias La resiliente 1060 De amplitud modulada El 96.5 en FM En la Ciudad de México El 107.9 FM En Mérida, Yucatán El 104.3 FM En Hermosillo, Sonora Y por Internet En radioeducacion.edu.mx Por supuesto, también Abrazamos a la distancia A quienes nos escuchan A través de nuestras emisoras Hermanas Radio Universidad Autónoma Del Estado de Morelos Radio Universidad Autónoma De Baja California Instituto Latinoamericano De la Comunicación Educativa En la Ciudad de México Igual a Radio En Guerrero El Escarabajo Radio En Jalisco Radio Paraíso En Los Reyes, Michoacán Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Y Radio Universidad Autónoma De Occidente En Los Mochis, Sinaloa Y hay muchas personas Que también nos escuchan Cuando subimos el podcast A las redes sociales Y a la página De Radio Educación Muchas gracias Por hacerlo Y también muchas gracias Por participar En Twitter Estamos como Arroba Radio El Fin Y en Facebook Como El Fin Justifica a los Medios Les invitamos ahora A escuchar NotiMedios Con nuestra compañera Ángeles Medina NotiMedios El coordinador de Morena En el Senado de la República Ricardo Monreal Dio a conocer su iniciativa Para regular las redes sociales En la que se propone Que sea el Instituto Federal De Telecomunicaciones El que garantice El ejercicio De la libertad De expresión En el ciberespacio Y establezca Límites claros A los propietarios De esas aplicaciones En cuanto a la suspensión Y eliminación De cuentas Hasta ahora Especialistas De la Universidad Autónoma Metropolitana Y de la Universidad Nacional Autónoma De México Han coincidido Con la propuesta Para regular Las redes sociales Y acotar el poder Que actualmente tienen Sin embargo La red En defensa De los derechos digitales Afirmó Que la iniciativa Va contra la libertad De expresión La organización Reconoció Que es necesaria Una regulación De las redes sociales Pero señaló Que en la propuesta Se incorporan medidas Que además De amenazar La libertad De expresión Son imprácticas Dentro del ecosistema De internet Y podrían derivar En abusos Por parte Del poder político En ese mismo sentido Partidos de oposición Condenaron La iniciativa De Ricardo Monreal Y afirmaron Que lo que busca Es censurar La comunicación digital Por ello El coordinador De Morena En el Senado Se pronunció Por un debate Sin descalificaciones Y con argumentos Precisos Objetivos Y profesionales En tanto La Asociación Latinoamericana De internet Señaló Que de aprobarse Esta iniciativa Se pondría En riesgo La propia naturaleza Descentralizada Y abierta De la red Al tratar Con un carácter Nacional Un fenómeno global La Comisión De puntos Constitucionales De la Cámara De Diputados Prevé Aprobar Este jueves Una reforma A la Constitución Para que el Congreso Pueda legislar En materia De seguridad Cibernética Esta reforma Plantea Considerar Como ataque A la seguridad Nacional La difusión De noticias Falsas Contra el gobierno De acuerdo Con el diputado Javier Hidalgo Promotor De esta iniciativa Lo que se busca Es evitar Que por razones Políticas Twitter Suspenda En México Cuentas De sus usuarios Tal y como Lo hizo En Estados Unidos En Acapulco Fue detenido El priista Mario Marín Torres Ex gobernador De Puebla Mejor conocido Como el Gober Precioso Quien es acusado Por cometer Actos de tortura Contra la periodista Lidia Cacho Mario Marín Fue señalado Por Lidia Cacho En el libro Los demonios del Edén Como uno de los integrantes De una red de pornografía Y pederastia En la que se encuentra Involucrado también El empresario Kamel Nassif Tras la publicación De este libro La periodista Fue objeto de amenazas Y de una detención Irregular en 2005 En la que se cometieron Actos de tortura En su contra Por estos hechos El juzgado segundo De distrito Radicado en Cancún Dictó el auto De formal prisión En contra de Mario Marín Y aunque este fallo Fue celebrado Por organizaciones civiles Y por la periodista Artículo 19 Afirmó Que la justicia No será plena Hasta que Mario Marín Sea condenado Y junto a él Todos los autores Intelectuales Del secuestro De Lidia Cacho Y una buena noticia Para Radio Educación El Instituto Federal De Telecomunicaciones Resolvió Otorgar la concesión Para operar La frecuencia De 1060 kilohertz A la Secretaría De Cultura A través de esta emisora Es importante destacar Es importante destacar Que Radio Educación Tuvo que poner A disposición Del estado Su frecuencia De AM Luego de que Le fue asignado El 96.5 De FM Ya que se trataba De un intercambio De frecuencias Y no de una nueva concesión Por ello La administración De la emisora Tuvo que emprender Un largo proceso Para que el 1060 Regresara a casa De igual manera El Instituto Federal De Telecomunicaciones Resolvió Acreditar A Radio Educación El cumplimiento Del artículo 86 De la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Para todas las frecuencias Que opera La institución Esto quiere decir Que Radio Educación Cumple con los requisitos Para operar Las concesiones De uso público Con independencia Editorial Autonomía De gestión financiera Garantías De participación Ciudadana Y defensa De sus contenidos Entre algunos Otros aspectos Y en noticias Internacionales En Canadá Al menos 23 periódicos Dejaron sus portadas En blanco Para exigir Al gobierno De ese país Que obliga A Google Y Facebook A pagar Por los contenidos De noticias Que toman De los medios De comunicación Con esta acción Los medios Lanzan Con la campaña Nacional Titulares Que desaparecen La cual Busca crear Conciencia De que los periódicos Y sus medios De comunicación Digitales Están bajo ataque Debido a que Los gigantes Tecnológicos Google Y Facebook Se niegan A pagar Un precio Justo Por sus contenidos Además Además de que Absorben Más del 80% De todos Los ingresos Por publicidad Digital En Canadá Hasta aquí Las noticias De comunicación Más importantes De la semana Le invitamos A que visite Nuestro blog Elfinjustifica Punto Wix Punto Com Diagonal Notimedios Le invitamos A consultar Notimedios En nuestra página De Facebook Elfinjustifica A los medios Y también En el blog Elfinjustifica Punto Wix Punto Com Diagonal Notimedios Y como Invitamos Siempre A su participación Pues es justo Que usted Si participa Se escuche Tenemos comentarios De nuestro público Que nos mandaron El pasado 4 de febrero Funzó Tony ML Dice El INAI Es un órgano Autónomo Importantísimo E irreemplazable Para la transparencia De eso se trató Justamente El programa De la semana pasada Y hay opiniones Diversas Desde luego Eso es lo interesante De este debate Y de esta discusión María Esther Peña Carmona Dice Buenas tardes Gracias por su Profesionalismo Ernesto Luna Nos dice Dejen de usar Anglicismos Innecesarios Expertise Fake news Etcétera Y respecto Al tema El INAI Tenía censura Y era manipulada No era independiente Al igual que el INE Que nunca permitió El recuento De votos En el 2006 Pues ahí está La participación De nuestros Radioescuchas Lo invitamos A seguir haciéndolo En Twitter Estamos como Arroba Radio El Fin Y en Facebook Como El Fin Justifica a los medios Vamos a nuestra Siguiente sección La entrevista Balance de la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión A seis años De su promulgación A seis años De la reforma Más importante En materia De telecomunicaciones Y radiodifusión Se hace necesario Un balance De los avances Y limitaciones Que se han presentado En su aplicación Esta reforma Realizada En el año 2013 Y la posterior Promulgación De la ley Reglamentaria Es analizada Por varios Investigadores De la comunicación Que escriben En el libro Que le vamos A presentar El día de hoy A seis años De la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Análisis Y Propuestas Es una edición De la UAM Coajimalpa De la cual Nos va a hablar Su coordinador El doctor Rodrigo Gómez Es profesor Investigador Del Departamento De Ciencias De la comunicación De la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Coajimalpa Es doctor De filosofía Por la Universidad Autónoma De Barcelona Y pertenece Al Sistema Nacional De Investigadores Nivel 2 Bienvenido Rodrigo Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias A ustedes Por la invitación Encantado De estar Con sus audiencias Muchas gracias Rodrigo Es un tema Que nos interesa Mucho Al que le hemos Dado seguimiento A lo largo De los años Y los felicitamos Por esta publicación A seis años De la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Análisis Y Propuestas ¿Qué te parece Si empezamos Porque nos platiques Quienes participan En este libro Y cuáles son Los temas Que abordan Porque hay un universo Muy grande En esto Sí Definitivamente La ley Es muy amplia Y tiene muchas vertientes De ahí Que recurriéramos A especialistas En varios ámbitos Y justamente Qué bueno Que me hacen Esta pregunta Porque lo que Busca este libro A diferencia De otros Que también Han hablado Sobre la legislación Es que Sean de distintos sectores Es decir Consultores Especialistas En medios De comunicación Tanto en Radiodifusión Como en telecomunicaciones También académicos Y entre otras Especialistas También A ex Comisionadas Con la idea Justamente De tener un panorama Amplio De Distintas temáticas Por ejemplo Adriana Leabardini Excomisionada Del IFT Habla sobre La excelencia Regulatoria Hacia dónde Tendría que ir El IFT Para Consolidarse Como órgano Regulador En ese mismo tono Elena Estabillo Nos habla De la preponderancia Y competencia Estas dos figuras Que incluye La legislación En nuestro país Y por qué Se tipificó De esta forma Cuál es la historia De esta idea De la preponderancia Después tenemos A Jesús Romo Que es un Consultor Especialista En telecomunicaciones Para que nos Hable sobre La convergencia Si realmente Se está consiguiendo Tener una ley Convergente Y su mirada También nos Interesaba mucho Porque Él está Afincado En Monterrey Entonces Quieran o no También Salirnos De la mirada Del centro Del país Era muy importante Después Después viene Jorge Bravo Que es el Actual Presidente De la media Un especialista También académico En telecomunicaciones Y radiodifusión Y él nos habla Principalmente Sobre el acceso A internet La importancia Del acceso social A internet Después tenemos Eric Huerta Que nos habla De las telecomunicaciones Comunitarias Él Ha trabajado Mucho Justamente Con comunidades Indígenas Y la Y cómo han ido Incorporando Estas Los servicios De telecomunicaciones La mirada También De De él En el terreno Es sumamente Rica Para tener Otro tipo De punto de vista Sobre este Particular Y Posteriormente Tenemos a Leyda Calleja Que nos habla Sobre pluralismo Y libertad de expresión A Leyda Calleja Como ustedes Bien saben Es la actual Directora de LIMER Entonces También como Funcionaria Pública Y especialista En estos temas Nos interesaba Mucho su mirada Para que Intentara Problematizar En El tema Del pluralismo En la libertad De expresión Tan importante En estos momentos Para el caso De los medios Públicos Le pedimos A Patricia Ortega Que se hiciera A cargo De este tema Y Su título Es sumamente Sugerente Ya que ella Habla medios Públicos No sin la sociedad Ella Nos pone al día De qué es lo que ha pasado Con los medios Públicos Desde La ley Federal de Telecomunicaciones Y Radio Difusión Después Después vienen Dos capítulos Que nos hablan Sobre los derechos De los usuarios En telecomunicaciones Que se ha trabajado Poco Andrea Fernanda González Se encarga De este trabajo Y después Adriana Solórzano Que ha trabajado Con distintas Defensorías De audiencias Nos pone al día De cómo va Justamente Esta Incorporación Tan importante En la radiodifusión En nuestro país Y sus batallas Porque ha tenido Varias batallas Y en mi caso Yo hago un corte De caja Sobre las inversiones En telecomunicaciones En nuestro país Pues es un libro Muy extenso Que abarca Muchos temas Como acabas de decir Y donde participan Pues especialistas De primera línea En general ¿Cuál es el balance Que harías tú De esto En estos seis años Con respecto Al tema Que te tocó Escribir? Mira El balance En términos generales Es que todavía Falta mucho Por avanzar Si bien La legislación Ha sido Un instrumento Muy interesante Para intentar Promover Las inversiones Que es el caso De mi capítulo La misma estructura De los agentes Económicos Del mercado De las telecomunicaciones Ha sido Muy complicado Dinamizarlo Sobre todo Al tener A un preponderante Como América Móvil Pues no es sencillo Modular Ese Espacio En términos De competencia Pero a seis años Digamos Que va Más o menos Ya que Por ejemplo En los indicadores De concentración Que tienen que ver Con las telecomunicaciones Después De la imposición De medidas Asimétricas Han bajado Todos los índices De concentración Que tienen que ver Con Telmex Ahora Que quisiéramos Que esto Fuese más rápido Por supuesto Sin embargo Ha Ha ido A una velocidad Llamémosle Lenta Pero ha bajado Entonces Al reducir Sus inversiones Pues La totalidad De las mismas Se han visto Mermadas O no han crecido Como uno esperaría Y También Por el Otra parte Los otros competidores Si han invertido Pero no a la velocidad Que uno quisiera Todo esto Porque sigue habiendo Un Agente económico Sumamente Preponderante Que es Telmex O América Móvil Teniendo Más o menos Más del 60% Del mercado En casi Todos sus rubros Menos en el Del internet De banda Perdón De acceso fijo Este si Bajó Con una mayor Velocidad El punto Aquí es De que El regulador Tendría que ir Ajustando mejor Estas medidas Asimétricas Para promover Justamente La inversión De los competidores De Telmex Pero esto Suena muy sencillo Pero es sumamente Complejo Porque intervienen Variables externas Es decir Este También En función De De Qué tan sano Económicamente Estén las empresas Que participen Me refiero Me refiero Principalmente A Telefónica Movistar Que está Retirándose Del mercado Latinoamericano Por ejemplo Entonces también Obedece A una situación Concreta De una de las Empresas Que no necesariamente Obedece En su totalidad Al mercado Mexicano O en el caso De AT&T Empezó Con mucho Ímpetu Y Ha frenado Un poco Sus inversiones También A partir De los cálculos De sus activos A nivel global Entonces No es tan Sencillo Ir modulando Este tipo De Rubros Como el de las Inversiones Pero Me parece Que si el Regulador Después de Seis años Va ajustando Algunas de las Medidas Que tienen que ver Con las Medidas Asimétricas Podría Generar Un poco O De mayor Inversión Por parte De los Competidores De América Móvil Entre otras Cosas Lo que urge Por ejemplo Es De que El agente Económico Preponderante No se ha declarado Por sector Sino por Servicio Me parece Que ese señalamiento Que se hizo Desde un Principio Al momento De Establecerse Esta ley Si Desde que Se decretó Se Vio que Este podía Ser un Problema Y este Problema Se sigue Arrastrando Ahora El IFT Podría Según la Suprema Corte Tener La capacidad De incluso Plantear Este tipo De reforma Me parece Que en este Momento Se podrían Hacer Estos Ajustes Y tampoco Es tanto Tiempo Seis Años Bueno Pues Lo que pasa Es que El tema Es muy Complejo Con muchas Variables Como bien Dices Doctor Rodrigo Gómez García Y Bueno Me quedan Dos Cosas Ahí En la Mente Se Crearon Muchas Expectativas Con La nueva Ley Federal En la Materia Hablabas Ahorita Particularmente De Telecomunicaciones Y También Ciertamente En Radiodifusión Y También Mencionabas Al Instituto Federal De Telecomunicaciones Como Un Órgano Regulador Vaya Que es Complejo Esta Dinámica Y Este Equilibrio Entre Regulador Y Regulados En Estos Ámbitos Pero Dirías Rodrigo Gómez García Que Se Ha Logrado Que Este Instituto Federal De Telecomunicaciones Tenga Una Real Autonomía En Esta Regulación Del Estado A Las Empresas Mediáticas O Los Regulados Tienen Una Gran Influencia La Siguen Teniendo Como La Tuvieron Con La Extinta Cofetel ¿Qué Nos Dices? Definitivamente Es Un Proceso Que No Por Magias Va Cambiar De Un Día Para Otro Pero Definitivamente El Diseño Institucional Que Tiene El Ifetel Es Muy Robusto Para Ir Desprendiéndose De Las Prácticas Clientelares Que Han Tipificado A Nuestro Sistema De Medios Y Sobre Todo A La Relación De Los Concesionarios Con El Poder Político ¿Qué Quiero Decir? Que El Ifetel Si Fuese Poco A Poco Profesionalizándose Y Desmarcándose En función De sus Atribuciones Tiene Todos Los Elementos Para Desmarcarse Justamente De Esas Perversas Por así Decirlo Colusiones Que se tuvo Con La Cofetel O sea Si Tiene Los Instrumentos Lo que Falta Es Llevarlos O Aplicarlos En Su Totalidad No Digo Que El IFT Este Se Haya Coludido Ni Mucho Menos Pero Hay Una Curva De Aprendizaje En La Cual Todavía Está El Instituto Y Me Parece Que También Los Concesionarios Y También El Poder Ejecutivo Es decir Obedece Más A Una Cuestión De Cultura Política De Toda La Sociedad Mexicana Y De Su Sistema Político En El Cual Estamos Transitando Y En El Cual Tenemos Que Ir Fincando Esas Bases Para Conseguir Tener Órganos Autónomos En Su Totalidad Creo Que Estamos En Rumbo Creo Que El Diseño Está Bien Hecho Todavía Lo Que Falta Es Aplicarlo Implementarlo En Su Totalidad Diríamos Que Son Las Prácticas Las Que Están Haciendo Que No Se Avance Lo Que Hubiésemos Querido En Estos Seis Años Como Bien Dices Es Poco Tiempo Sin Embargo Bueno Todo Está Ahí Para Que Se Pudiera Hacer Vamos El Instituto Federal De Telecomunicaciones Es Un Logro Si Pensamos En Cómo Se Otorgan Antes Las Concesiones Por Ejemplo Esta Relación Entre Los Empresarios Del Medio Con El Gobierno La Poca Información Que Se Daba Sobre Cómo Se Manejaban Estas Cosas Bueno Ahora Con El IFT Hemos Visto Que Bueno Estos Ya Están Obligados A Una Transparencia A Prácticas Abiertas De Todos Modos Si Sigue Habiendo Como Una Influencia Muy Poderosa De Parte De Estos Grandes Empresarios De Sobre Estos Gestores Del Estado Digamos Es Tal vez Una De Las Razones Por Las Cuales No Se Ha Avanzado Lo Suficiente Aunque Si Se Ha Avanzado En El Tema Por Ejemplo De Los Medios Públicos Y De Los Medios Comunitarios E Indígenas Si Definitivamente Hay Asignaturas Vendientes Y Se Tiene Que Se Tiene Avanzando En Esa Dirección Pero Se Ha Avanzado Más En Estos Seis Años Que En Los 60 Años De La Ley Anterior Es Que Eso Es Lo Que A mí Me Me Gustaría Dimensionar Yo Cuando Salió Esta Ley La Critiqué Mucho Pero Ya Viendo Su Operación Y Viendo Lo Que Se Ha Avanzado Y Lo Complicado Que Es Romper Inercias Clientelares Este Me Parece Que Va En Buen Rumbo Definitivamente Una De Las Asignaturas Pendientes Es No Solo Otorgar Concesiones En Función De El Dinero Que Están Ofertando Las Distintas Propuestas Sino Que Efectivamente Además Tendría Que Haber Un Plan Un Proyecto Exacto Un Proyecto En El Cuarto Se Refleje Claramente Su Oferta En Términos De Pluralismo En Cómo Van A Fomentar La Diversidad Cultural Y No Caer En Lo Mismo Que Hace El Otro Concesionario Me Parece Que Ahí Hay Una Asignatura Pendiente Del IFT También Hay Una Asignatura Pendiente De Cómo Se Va A Financiar Sobre Todo A Los Medios Comunitarios Estoy Pensando Sobre Todo A Los Medios De Los Pueblos Originarios Que También Hay Muy Pocas Licencias Otorgadas Estamos Hablando Solo De Siete ¿Sí? Pero También Obedece A Que Pues Si Les Das La Licencia O La Concesión O El Permiso Pero Al Final Del Día No Tienen Cómo Financiar Justamente Su Operación No Es Nada Banal ¿No? Entonces Se Tienen Que Buscar También Esos Instrumentos Para Darle Certidumbre Y Financiamiento A Estas Propuestas Tan Necesarias Para Enriquecer Nuestro Sistema De Medios En Clave De Pluralidad Y De Diversidad Cultural Y En El Caso De Los Medios Públicos Me Parece Que Las Asignaturas Pendientes Sobre Todo Está En Desvincularse Del Gobierno Federal Para El Caso De Los Medios Federales Desvincularse De Los Gobiernos Estatales Para Los Gobiernos Estatales Y Cumplir Justamente Con Muchas De Las Tipificaciones O Más Bien Dicho De Los Aspectos Que Están En Los Artículos De De La Ley Del Sistema De Radiodifusión Del Estado Mexicano Si Por ejemplo El IFT No Ha estado Atento A Todas Estas Prácticas Que Se Tendrían Que Ir Empujando Para Tener Medios Públicos Autónomos Finalmente E Independientes Tanto Del Gobierno Federal Como De Los Gobiernos Estatales Y Obviamente Buscar Fórmulas Inteligentes Para Que Tengan Un Financiamiento Adecuado Que También Es El Gran Problema Que Tenemos Ahora Con Los medios Públicos Federales En Los Están Trabajando Con Lo Mínimo Y Uno Esperaría Que Independientemente Del Gobierno Que Estén En Turno Tengan Un Financiamiento Adecuado Para No Estar Tan En Desventaja Con Los Otros Medios Porque Hay Una Especie Discriminación En Que Bueno Con Todo Y Los Cambios Que Se Dieron Pues Los Medios Públicos Y Los Comunitarios Y Los Indígenas Siguen Estando En Una Situación De Mucha Desventaja Si Siguen Siendo Marginales Ese Es El Gran Problema Que No Están Haciendo El Contrapeso Que Necesitamos En Términos De Información En Término De Propuestas Culturales En Término De Expresiones Distintas A Las Comerciales O sea Si Algo Carece Nuestro Sistema Televisivo Radiofónico De La Radiodifusión Es Esa Propuesta Distinta A La Comercial ¿No? Yo Creo Que Por ahí Es Una De Las Asignaturas Pendientes Aquí También Hay Que Señalar Que La Ley Si Está Muy Centrada En Los Aspectos Económicos Sobre Los Culturales Por Ejemplo O Sobre Los De Libertad De Expresión Y Pluralidad Me Parece Que Ahí Es Donde Se Tendría Que Empujar Con Mayor Aínco Y De hecho Si Nosotros Vemos La Composición Del IFT Que Esa es Otra De Las Asignaturas Pendientes O Son Solo Abogados O Economistas O Ingenieros Hace Falta Que En Los Comisionados Haya Un Sociólogo A lo Mejor Un Comunicólogo O De Otras Disciplinas Para Enriquecer Justamente Esa Mirada Y Ese Determinismo Económico Y Tecnológico De El IFT Me Parece Que Es Por Ahí Donde También Se Tendrían Que Cambiar Las Cosas Y Impactaría Justamente En Estos Aspectos Que Estamos Señalando Otorgamiento De Concesiones Relación Con Medios Y Obviamente También En Materia De Telecomunicaciones Claro Doctor Rodrigo Gómez García Entonces Dice Usted Que Se Han Logrado En Seis Años Más Avances Que En Los Últimos 60 Años Desde Luego Se Ha Mejorado La Competencia El Acceso A Los Medios Esto Ha Tenido Consecuencias También Para Las Empresas Preponderantes De Alguna Manera Y Luego Con Las Nuevas Plataformas En Redes Sociales Y Otro De Los Temas Complicados Es El Derecho De Las Audiencias O Los Derechos De Las Audiencias Que También Ahí Estuvo Como En Un Limbo Que Nos Diría Usted En Este Sentido Si Justamente En Ese Sentido Adriana Solorza Nos Cuenta Todas Esas Batallas Y Es Otra De Las Asignaturas Pendientes En Las Audiencias Deben De Tener Una Centralidad En La Construcción De Nuestro Sistema Comunicativo Y Me Parece Que Es Ahí Donde Justamente También El IFT No Ha Hecho La Tarea Y Tendríamos Justamente Que Empujar En Esa Dirección Para Seguir Construyendo Una Ciudadanía Comunicativa Que A La Postre Tiene Que Ayudar En Mejorar Nuestra Cultura Política En Todos Los Niveles Es Aquí Donde Se Expresa La Audiencia Pensándola Como Ciudadanía Y Por Lo Tanto Las Defensorías De Las Audiencias Son Fundamentales Como Sabemos Todos Los Medios Comerciales Se Niegan A Tener Estas Figuras Se Inventaron Que Solo Fuera Una Para Todas Este Y Ahí Estuvo Justamente El Diferendo Con La Legislación Recordemos Que Este Se Intenta Erradicar Todos Los Aspectos Que Tenían Que Ver Con Las Defensorías De Las Audiencias Y La Suprema Corte Justamente Señaló Que No Podía Ser De Esa Manera Entonces Este En Estos Seis Años Esa Ha Sido Una De Las Grandes Batallas Que Se Están Dando Y Que Tenemos Que Seguir Dando Para Tener Justamente Audiencias Por así Decirlo Ciudadanas Que Contribuyan A Moldear Y A Cambiar Su Sistema De Medios Entra En Comunicación Mandando Un Correo A Elfin Justifica Arroba Yahoo Punto Com Punto MX Y Por Supuesto A Través De Facebook Nos Encuentras Como Elfin Justifica Los Medios Y En Twitter Como Arroba Radio Elfin Asturió Este Espacio Dedicado A La Comunicación La voz Que Usted Escucha Es Del Doctor Rodrigo Gómez El Es El Coordinador De El Libro Que Celebramos En Esta Emisión Del Fin Justifica Los Medios Se Llama A 6 A 6 A An 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 Proponer Así Así Es Así es Pues Estamos Precisamente Tratando De Que Estos Temas Estos Análisis Que Hacen Los Académicos Los Especialistas Lleguen Al Público Porque Es Muy Importante Que Todos Nosotros Estemos Enterados ¿Tú Crees Rodrigo Gómez Que Sea Posible Que Haya Condiciones Para Una Nueva Reforma O No Es Necesario Hacer Una Nueva Reforma Sino Más Bien Tratar De Aplicar Lo Que Ya Está E Influir En Que El IFT Ponga Atención En Estos Aspectos Que Has Mencionado Y Que Ha Descuidado Si Yo Iría Más Por Una Mejor Implementación Del Marco Legislativo Tan Robusto Que Tenemos En La Actualidad Yo Me Podría Aventurar A Decir Que En Ningún País De América Latina Tiene Marco Regulatorio En Materia De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Tan Robusto Como El Nuestro Con Este Tipo De Situaciones Que Está Muy Sesgado Hacia Lo Económico Y A La Competencia Sí Pero Dejó Posibilidades De Ir Moldeando Y Justamente Implementando Este Por Parte Del IFT Esos Vacíos Que Quedaron Entonces A Mí Me Parece Que Con La Ley Que Tenemos El IFT Tiene Los Instrumentos Necesarios Para Corregir Justamente Estos Problemas Que Identifica El Libro Y Que Se Han Identificado En Otros Momentos Y Que Intentamos En Algunos De Los Capítulos Dar Propuestas Concretas Pero Sobre Todo En Materia De Aplicación Por Parte De Del IFT Y De Otras Instancias Hay Muchos Temas Que Platicar Y Poco El Tiempo Pero En ese Sentido Hay La Radio Y La Televisión Comerciales Hacen Su Trabajo Y Han Venido Experimentando Digamos Un Descenso Visible Sensible De Espectadores Que Han Mudado A Otras Plataformas Los Jóvenes Se Dice Están Viendo Contenidos On Demand Bajo Demanda Como Se Dice Sin Embargo Hay Un Sistema Público De Radiodifusión Del Estado Mexicano Que Estaba Un Tanto Cuanto Olvidado Y Al Cual Se Le Han Inyectado Recursos Que Nos Dirías En Torno A Esto Definitivamente Se Tiene Que Pensar Ya En Términos Multiplataforma Los Contenidos De Los Medios Públicos Es decir No Solo Difundirlos A Través De La Radiodifusión Sino También Distribuirlos A Través De Las Plataformas Digitales Que Nosotros Conocemos Para Que Ellos Se A Estos Contenidos Es decir El Medio Público Debe Seguir Teniendo Esa Robustez A Nivel De Radiodifusión Pero Debe De Entender Las Distintas Ventanas En Las cuales Puede Distribuir Sus Contenidos Y Llegar A Los Jóvenes Ese Es Uno De Los Grandes Retos De Los Medios Públicos En Nuestro País Pero Volvemos A Lo Mismo También Para Conseguir Esto Está Bien Que Sean Muy Creativos Y Que Hagan Con Muy Poco Mucho Pero También Se Necesitan Recursos Porque Para Hacer Producción De Calidad Desgraciadamente Se Necesita Minero Tú Percibes Rodrigo Un Plan De Parte Del Gobierno Hacia Los Medios Públicos De Acuerdo A Los Presupuestos Que Se Han Otorgado Los Declaraciones Que Se Han Hecho Con Respecto A Que Hay Una Intención De Fortalecer A Los Medios Públicos Y Que Sin Embargo Bueno Ya Una Parte Importante Del Tiempo Transcurrido De Esta Cuarta Transformación Pues No Se Logra Ver Un Avance Así Una Intención Muy Decidida Y Pronta De Fortalecer A Los Medios Públicos ¿O Si Lo Percibes Así Tú No 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 Lo Percibo Yo Claramente Veo Que Simplemente Lo Están Manteniendo Si Acaso La Única Inversión Sustantiva Que Hay Es La Que Va Dirigida Al SPR No Es Menor Pero No Es Suficiente Uno Hubiera Esperado De Un Partido Progresista O Con Tintes Progresistas Que Justamente Finalmente Fuera El Último Empujón Para Tener Medios Públicos Independientes Robustos Fuertes Pero No No Ha Sido Así Este Claramente Los Presupuestos En los Cuales Están Operando Los Medios Públicos Pues Son En Mínimos Incluso A veces Este Está Puesto En Entredicho Su Continuidad Entonces Más Que Nada Yo Creo Que Hay Que Estar Preocupados Porque Es Lo Que Está Sucediendo Con Los Medios Públicos Ya Que Son Sumamente Necesarios Para Cualquier País Y Más Para El Nuestro En Términos De Promover La Pluralidad Democrática Y La Diversidad Cultural Y Desgraciadamente Siguen Siendo Marginales Eso No Quiere Decir Que Haya Buenas Intenciones En Algunos De Sus Directores Y Mucho Trabajo Pero En Otros Simplemente Están Manteniendo El Status Quo O Incluso Vemos Figuras Regresivas Que Pareciera Ser Más Como Un Medio De Estado O Oficialista Que Realmente Un Medio Público Independiente Hay El Dilema Doctor Rodrigo Gómez García Parafraseando A la Doctora Patricia Ortega Medios Públicos Pero No Sin La Sociedad No Falta Que Transiten Dirías A Una Ciudadanización No Solamente Los Derechos De Las Audiencias Sino Otro Tipo De Apropiación Cultural De Estos Medios Si Definitivamente Y Ese Es El Gran Reto Pero Si No Hay Una Voluntad Política O sea Si Seguimos Con Esta Idea De Que Si Al Presidente En turno No Lo Ve Como Algo Rentable Pues Pareciera Ser Que Están A su Suerte Los Medios Públicos Tenemos Que Ya Darle Vuelta A ese Pensamiento Y La Ciudadanía Tenemos Que Empujar Justamente Para Conseguir Esa Mirada Que Nos Hace Falta Que Es La De La Radiodifusión Pública Con Toda Su Creatividad Fortaleza Y Sobre Todo Pluralidad Exactamente Ahora ¿Tú por dónde Ves que Pueda Hacer Esto? O sea Si no va A venir De Arriba Tiene Que Venir De La Sociedad Tiene Que Haber Una Sociedad Consciente De Lo Que Significan Los Medios De Comunicación Cómo Están Sirviendo Y Para Qué Los Pueden Utilizar Entonces ¿Por dónde Ves que Pueda Venir Esto? O sea Esa Concientización Para La Ciudadanía Por ejemplo Los Planes De Estudio Incluso Para Quienes Estudian Comunicación Pues Poco Se Habla De Los Medios Públicos Incluso Para Ellos Que Son Especialistas Periodistas Comunicólogos ¿Qué Puede Pasar Con La Sociedad Que La Sociedad Pueda Volverse Protagonista De Este Cambio Y Exigirle A Sus Instituciones Que Pues Hagan Realmente Medios Públicos Sí Yo Creo Que Ese Es El Gran Reto Y La Asignatura Pendiente De Nosotros Este Tendemos Que Seguir Empujando En Esa Dirección En Los Frentes Que Tú Ya Señalaste Durante Mucho Tiempo Guillermo Orozco Ha Planteado Esta Idea De Introducirlo Justamente En La Currícula De La Primaria Para Tener Una Alfabetización Mediática Y La Centralidad De Los Medios Públicos Es Ahí Fundamental Tenemos Que Incidir En Los Partidos Políticos De hecho La Idea De Este Libro Es Justamente Que Lo Lean Los Legisladores Los Candidatos A Diputados De Tender Esos Puentes Con Ellos Y Con La Sociedad Tu Programa Es Fundamental En ese Sentido Por Lo Tanto En La medida Que Todos Avancemos En Esa Dirección Pues Podemos Ir Generando Esa Ciudadanía Comunicativa En Relación A Los Medios Públicos Doctor Rodrigo Gómez Académico De La Guam Coajimalpa Coordinador De El Libro A Seis Años De La Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Análisis Y Propuestas Le Agradecemos Mucho Por Este Tiempo De Reflexión De Compartir Con Las Audiencias Del Fin Justifica Los Medios Pero Antes De Despedirnos Le Pregunto Dónde Se Puede Conseguir Este Libro Muchísimas Gracias Por La Pregunta Por La Invitación Por Compartir Este Tipo De Planteamientos Está En Amazon Está También En Mercado Libre Para Ahora En Tiempos De COVID Puedan Hacer Ejemplar Por Esa Vía Pero También Va a Estar En Librerías En Gandhi Entre Otras Librerías Para En Físico La Versión Digital Está En Amazon Entonces Pues Ya Saben Al Leer El Libro Está Muy Interesante Creo Que Nos Va A A Aportar Mucha Información Sobre Los Avances De Esta Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Que Se Aprobó En 2014 Y Que Significó Un Paso Muy Grande En Toda Esta Lucha Que Se Ha Dado Durante Muchísimos Años Por Ir Democratizando A Los Medios De Comunicación Pero Sin Las Audiencias Pues Esto No Camina Así Que Necesitamos Estar Enterados Y Tratar De Buscar Que Nuestras Instituciones Nuestras Leyes Se Apliquen Y Beneficien A Los Ciudadanos Y A Las Ciudadanas Muchas Gracias Rodrigo Por Platicarnos Del Libro Y Estamos En Contacto Gracias A Ustedes Y A Sus Audiencias Les Agradecemos A Todos Y A Todas Por Su Compañía Los Esperamos La Próxima Semana Les Recordamos Que Hay Que Seguir Apoyando Las Medidas Sanitarias Hay Que Cuidarnos Cuidarnos A Nosotros Mismos Cuidar A Los Demás Y Por Supuesto Cuidarnos Todos Hasta La Próxima Semana Radio Radio Educación Presentó El Fin Justifica A Los Medios Expresiones Mediáticas Contemporáneas El Fin Justifica A Los Medios Trabajamos en este programa Luis Oropesa Sofía Rivera Miroslava Jasso Ángeles Medina Alexia Cervantes Y José Ángel Domínguez En una producción De Graciela Ramírez Para Radio Educación Trabajamos Trabajo Ngende Trabajamos V Gracias.